Últimas noticias de nuestro campeón Riquelme. Contará con la era de Ibarra. Si hacen lo que dijeron, el próximo TD de Boca será. Aunque Hugo Ibarra sigue al mando, Juan Román Riquelme ya habría decidido a quién buscar para hacer el nuevo DT de Boca. Noticias de la Boca. Vamos si quieres saber las novedades, quédate conmigo hasta el final del vídeo, ya sabes que las actualizaciones están aquí sin demora. Y si no quieres perderte ninguna novedad del equipo, entonces suscríbete al canal, para estar al tanto de todo y vamos a las novedades. Siguió hablando Juan Román Riquelme habría decidido cerrar el ciclo de Hugo Ibarra en Boca por la llegada de Gerardo Martino. Boca se adjudicó una trabajada victoria este fin de semana para clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Argentina. Pero dentro del club, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol todavía tienen algunos asuntos por resolver y la continuidad de Hugo Ibarra sigue en duda. Lo cierto es que Ibarra todavía parece caminar sobre la cuerda floja, a pesar de haber sido ratificado y el mismo ha asegurado que permanecerá en el cargo. Pero en medio de eso, continúa la danza de nombres para reemplazarlo. Y ahora, las últimas noticias al respecto dicen que Riquelme planea ir tras Gerardo Martino, nombre que pica para ser el sucesor del actual DT de Boca, según informó Damián Rancés en el crack deportivo Noticias. Si cumplen con lo dicho, el próximo entrenador de Boca será Tata Martino. Hay que ver si hay novedades esta semana, mencionaron sobre el cambio que haría Juan Román Riquelme, cerrando el nuevo DT y terminando el ciclo. De Hugo Ibarra, a pesar de ganar. Terminamos esperando las próximas noticias después del excelente juego y esperamos los próximos pasos firmes de nuestra dirección. Estamos juntos por ti Boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!